¡Cuéntalo! ¡Centrisa, sabría! ¡Centrisa, sabría! ¡Centrisa, sabría! ¡Centrisa, sabría! ¡Cantamos, Junior! ¡Y lo canta, Tomás, Junior! ¡Oí lo cantamos, a ver! ¡Bonita! Solo, y sin tu amor Perdido en el cor Lloro, con tu tensión Las promesas que hiciste viendo se las llevó ¡Cuánto lo canta! Me emborracharé Me emborracharé ¿Por qué? Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus pasiones Por tus engaños Por el honor Me emborracharé Y es mi culpa De que no vean Es lo que más feliz Es lo que más tira Baina con dos La mano se ríe Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano La mano se ríe ¡Ajá! Uno va a ser de las mujeres Uno va a ser de las mujeres Solo y sin tu amor Perdido enérico Lloro 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 Por su intención Las promesas que hiciste viendo se las llevó ¡Lo cantamos! Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Tienes mi culpa Tienes mi culpa Tienes mi culpa Por tus mentiras Por tu extracción Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarte De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa ¡Ay! Para Víctor Y Reina Que, que, que Que, que Ahí ven a Sur Studios De Roberto Vizcarra ¡Ay, que bonito! Y lo cantamos a él Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé ¡Vamos! Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé ¿Cómo? Tienes mi culpa Tienes mi culpa Tienes mi culpa ¡Válvase arriba, quiero ver! ¡Válvase arriba, quiero ver! ¡Válvase arriba, quiero ver! ¡Vuera, condo! ¡Válvase arriba, quiero ver! ¡Ándale! ¡Dónde están los pacientes! ¡A mi noche a mí! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Viéndanse! ¡Vuelvanse! ¡A esta para Víctor y Reina! ¡Cómo la vas a reina la vuelvetita, dale bolquita! ¡Vueltita! ¡Cómo no baila Reina! ¡Una vueltecita a las mujeres ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Lo baila! ¡Lo baila! ¡Juego a la pollera! ¡Juego a la cintura! ¡Juego a la pollera! ¡Juego a la cintura! Luego le toca a Rubén, ¿eh? Le bonita ¡Qué bonita! ¿Dónde está Cristian? Grover, Cristian Y Beatriz Felicidades a A todos los familia Chambi Al bloque El bloque va a ser alegre, dice, ¿eh? Familia Yújula, para ustedes, con todo cariño Esta canción se llama ¿Dónde están las celosas? Esto dice así ¡Celosa! ¡Celosa! ¡Báilalo! ¡Cuéntalo! ¡Báilalo! ¡Celosa se ría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Celosa se ría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Baja! Y las celosas Y las celosas Y el cinturón ¡Bajito! ¡Celosa! ¡Ari! ¡Cuéntame que te se las sabe! ¡Genial! No me dejas Hablar con alguien Por siempre Muy celosa Las hijas Son mis amigas Amigas Y nada más Y nada más ¡Valmas y abrigo! ¡Hasta más! ¡Valmas y abrigo! ¡Valmas! ¡Valmas y abrigo! ¡Valmas! ¡Vamos los abrigos señores! ¡Ven las palmas! ¡Eh! ¡Ven las palmas! ¡Eh! ¡Vaya el pasito caro! ¡Vamos a cantar! ¡Ven las palmas! Me molesta más con tus celos, algún día me cansaré No sabes que los celos son malos que hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! Celosa, celos, celosa eres tú Celosa, celos, celosa eres tú ¡Viva de las palmas, salvia! ¡Viva de las palmas, salvia! ¡Llévanse con las palmas! ¡Llévanse a todos, huévanse! ¡Llévanse a todos, huévanse! ¡Un, dos, tres, guardiando! ¡Un, dos, tres, Dios, ando! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo! ¡Llévanse a todos, huévanse a todos, huévanse a todo el mundo! ¡Destapa tu chaval y toma! ¡Arriba la mano a todos! ¡Y ahora la mano hacia arriba! ¡Hombres solteros, casados, divorciados! ¡Arriba la mano! Guaira Condo, como te quiero Oye como va la vez Beatriz La vueltita, vueltita Y la grata visita a los Frente Pasante 2019 Grover y Beatriz, bienvenidos Ven a su estudio ¡Ey! 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 ¡Mira que no se diga sin las señores! ¡Mira que no se diga sin las señores! ¡Mira que no se diga sin todo! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Que no vamos! ¡Vamos a bailar y gozar! Arrepentido volviste Este socio sospechoso No te importó ni latinas Pero ¿nulo sí me dejas? Sabes por que yo tendré Al día de hoy que te olvides Dime perdón para que te engañas Deas que no será así ¡Ey! ¡Ey! Jamás, jamás Ajá te perdonaré Ya no puedo sm Monte Éshirt Escojiste tu camino Marcha después Se aconde Jamás, jamás Ajá te perdonaré Ya no puedo sm chambers Te escogiste en tu camino, marchate pues, ya con él La muerte vas a lo ir, ¿cómo está? La muerte vas a regre, ¿cómo está? La muerte vas a regre, ¿cómo está? ¿Dónde, dónde? ¿Cómo bailan Beatriz a ver? ¡Gruber! ¿Y Beatriz? ¿Cómo bailan Beatriz? ¡Gruber! 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 ¡Vueltina! 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 ¡Eso! 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 ¡Vámonos, pacientes! ¡Díselo! Arrepentida, polinesios, entre sollozos y destero No te importó ni lágrimas, pero aún así me dejaste Sabes muy bien que yo te amé, aún así me te olvido Y no hay perdón para tu engaño, tu destino seré ¡Y las sombras! Jamás, jamás te perdonaré, ya no me tomas de verte Es que quité tu camino, marchate pues, ya con él Jamás, jamás te perdonaré, ya no me tomas de verte Es que quité tu camino, marchate pues, ya con él ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde están las cervezas? Toma que tomas cerezas, toma que tomas cerezas Toma tu de chiquita por favor Jamás, jamás te perdonaré, ya no me tomas de verte Es que quité tu camino, marchate pues, ya con él Jamás, jamás, jamás te perdonaré, ya no me tomas de verte Es que quité tu camino, marchate pues, ya con él ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse Es verdad que nos amamos, discutimos en vano Acercarnos a la gente, permitir que nos dañen No te cuesta mi amorcito, la pequeña crece Tengo miedo que ella sufra y que no tenga un lugar Te propongo un matrimonio, casarme contigo Invitar a mis amigos, mis hermanos y mi padre Y curarte amor eterno, que regarte mi vida Y vestirlo frente al altar, recibir la bendición Llegate la mano, se admira Llegate la mano, se admira Llegate la mano, se admira Oye, oye mi solita Oye boliviana Que tu propio matrimonio Yo te llevo lejos ¿Dónde zapate? ¿Cuánto le va a dar la mano, Ritmi? ¡Ajá! ¡Basante esa ría! ¡Eso! ¡Basante esa ría! ¡Basante esa ría! ¡Basante esa ría! Hacer caso a la gente, permitir que nos dañe No te cuesta mi amorcito, la pequeña crecemos Tengo miedo que ella sufre, que no tenga un hogar Te propongo más y más yo, casarme contigo Invitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y curar de amor eterno, siempre estarás en mi vida Y vestido frente al altar, recibir la bendición ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chera? ¿Dónde? 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 ¿Lo veo en este pasaje? ¿Dónde es igual? ¡Glober y Beatriz! ¡Glober y Beatriz! Te propongo matrimonio, casarme contigo Invitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y curar de amor eterno, siempre estarás en mi vida Y vestido frente al altar, recibir la bendición ¡Solteras arriba! Solteras arriba, solteras arriba Toma, recibe, toma, recibe Yo jamás imaginé que mi vida fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sus fines, dentro de mi corazón Ha pasado mucho tiempo y mira ya somos tres Pásase mamá y yo seré papá Y felices cantaré y que viva el amor Pásase mamá y yo seré papá Y felices cantaré y que viva el amor Toma, recibe, toma, recibe Yo jamás imaginé que mi vida fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sus fines, dentro de mi corazón Ha pasado mucho tiempo y mira ya somos tres ¡Cántalo! Vas a ser mamá y yo seré papá Y felices cantaré y que viva el amor Vas a ser mamá y yo seré papá Y felices cantaré y que viva el amor Vas a ser mamá y yo seré papá Vas a ser mamá y yo seré papá Y felices cantaré y que viva el amor Vas a ser mamá y que viva el amor Y felices cantaré y que viva el amor Y felices cantaré y que viva el amor Y felices cantaré y que viva el amor ¡Suscríbete! 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 Con cariño ¡Suscríbete! ¡Un aplauso fuerte por favor por ustedes! Quiero saber ¿Cuánta gente se ha besado luego de muchos años? ¿Sabes un besito a la pareja? ¡Por lo menos! ¡Por favor! La cumbia romántica. Esta noche La Reupasión Americano Ya no estoy aquí Aquí, aquí, aquí Y me hace tanto daño Yo no estoyüğro Ya difficile es suave Sí, sí, en la penumbra de mi habitación Cuando está envejeciendo yo y si no se da ¿Me estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? ¡Fuera, mundo! ¡Cáscara! Porque tú, solo tú, vives en mí Reconozco que eres más desde a ti Yo que no sé ni qué pensar y que te debo perdonar ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¿Dónde está los que no hablamos? ¿Dónde está la gente romántica? ¿Dónde está los que no hablamos? ¿Dónde está los que no hablamos? ¿Dónde está los que no hablamos? ¡Viva, mundo! ¡Viva, mundo! ¡Viva, mundo! ¡Gracias! ¡Señoras, señores! ¡Viva, mundo! ¡Viva, mundo! ¡Viva, mundo! Quiero que solo está aquí Y me hace tanto daño Es tu razón por la luz Lo difícil es vivir sin ti Y desde el nombro de mi habitación Porque antes de ser Y sin hacer la luz Está sufriendo mi corazón Está sufriendo con tu traición Como contigo que tú, solo tú Vives en mí Lo difícil es vivir sin ti Reconoce que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Y gracias Bolivia Siempre Para mi grandes amigos Para mi grandes amigos Mega Sur Studios Y gracias Con tiempo aún más música En la mano de Ahora que te vas Ahora que te vas Vengo a decirte Vengo a decirte Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Y digo un tonto puede ser Ahora que te voy a decirte Siento morir Espera un poco más Si tú es posible Uy, ya quieres Hoy vamos a empezar Una vez más Y así seré tú y yo nomás Si me dan loco y retorna Perdóname Ustedes Abrázame Te quiero amor Regresa por favor No me lo traeré Perdóname Abrázame No quiero amor Perderte este amor Que voy a hacer No puede ser sin ti No me lo traeré No, no, no Enamorados Abrida Enamorados Abrida Enamorados Abrida Muchas gracias No estoy enamorado Ahí está para Carlitos y Lourdes Esta noche Los más enamorados Parecen a ver Brother Beatriz A ver Beatriz A ver Ahora que te vas Siento morir Espero un poco más Sientes posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tú y yo nomás Dímete a la oportunidad Perdón ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Cómo! Abrázame ¡Júste! Si queramos regresa por favor No me honraré Perdóname Abrázame No quiero amor Perdóname 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 No quiero amor Perdóname 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 Ya no te cuide, ya no te cuide Un besito, por favor ¡Así! En vez de que tú vivas pensando por él ¡Como dijo! En vez de que tú vivas soñando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo busques a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo busques a él A él ¡Salud! A ti yo te amo, tanto tiempo te amo Te amo, te amo, no, no Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Donde tienes la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo busques a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo busques a él Amén Me llore por él ¡Gracias Bolivia! ¡Muy de gracias Bolivia! El bloque de los chuta pasareles ¡Quierve la mano arriba! ¡Señora, señores! ¡Y los táxidos! 100% originales A ti yo te amo, tanto tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, no lo busques a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo busques a él Aunque Ya no llores, pobre Ándale Grover, Cristian Ya llegaron Grover Seguimos con los románticos ¡Vamos los pacientes! Grover, Beatriz, familia Chambi ¡Venga! ¡Qué rico! Los recuerdos románticos ¡Enamorados! ¡Enamorados! ¡Vuérate, várate, várate, várate! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la refiere? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? ¿Cuándo le pedí a Dios que me quisieras? Heche, esta bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Vivo, vivo esperanito Que no quiera regresar junto a mi lado ¡Vuelve para la ría! ¡Qué! No tardes mucho ¿Qué? ¡Vuela quiero! No, por favor No ve que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, lo sabe Dios ¡Balba esa rica que suene! 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 ¡Y la mano se ría! ¡Y aquí hualla! ¡Y aquí hualla! ¡Y los pasantes! Estos amices yo para tanerte Cuando hay la desviación que me quisiera verás Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Antiguo, mi primer amigo Que me quiera regresar junto a mi lado Y las chicas No Chicos Como No me Sufre Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Los ha metido ¡Huevanse! 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 ¡Vamos, brother! ¡Vamos Beatriz! ¡Arriba! ¡Y los placentes! ¡Arriba! ¡Y los placentes! ¡Arriba! ¡Huevanse! ¡Sí! ¡Ajá! Un aplauso por Forfactory Dale un fuerte aplauso a su pareja valiente Especialmente a los pasantes de 2019 Vladi Gloversito, Beatriz ¿Dónde esta Grover? Ahí esta Grover Beatriz Unas palabras, Elia Puede ser, puede ser Adelante ¿Dónde están los bloques pepinos hachados? ¿Dónde están los bloques pepinos hachados? ¿El bloque de los puñanqueros? ¿Familia Reas? ¿Familia Chambillas? ¿Dónde está la familia Chambi? Mira, soy el pasante 2019. Gracias a todos. Estoy agradecido porque me acompañan. Mil gracias de corazón, les digo. Mil gracias. ¿Dónde está la familia Cruz Azul? ¿Dónde está la familia Cruz Azul? Gracias por venir. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Cruz Azul? ¿Dónde está la familia Cruz Azul? Mejor, pocas palabras, mejor más música, ¿sí o no, Grover? Seguimos con más canciones románticas. Los recuerdos que llegaron a la pareja, ¿sí o no? ¿Dónde está el bloque? ¡Muyangueros! ¡Los Rompecatres! ¿Dónde están los Buñangueros? Bueno, ustedes, muchas gracias. Seguimos, toda la música. Gente romántica, gente enamorada. La gente que te quiere. Se viene, se viene, se viene. La gente que te quiere. ¡Ok! Seguimos, gracias. Aquí seguís bailando, ¿sí o no? ¡Muchas gracias! ¡Sigue la cumbia, sigue el sabor!